Música Ansiedad y emoción, desesperación en mi caso, alegría en el mío. Sí, sí. Bueno, estamos pasando ya una etapa del proyecto, como dice Cori, que ya necesitamos la respuesta de la gente, ¿viste? Porque uno sale al escenario un poco más kenchi cuando sabes que te están mirando. Así que estamos por dar ese paso que va a ser importante para ver qué fiebre sucede con la obra que es muy efervescente. Se armó un gran equipo de trabajo, Corina. Creo que acá hubo un proceso de convencimiento muy importante. Sí, sí, sí. Que disfruté mucho porque es un material que yo venía cuidando y no quería, digamos, compartir si no tenía las ganas adecuadas. Entonces me pareció divino que justamente Nancy se tomara su tiempo para decir que sí, que hubiera que convencerla porque me parece que está bueno cuando alguien realmente no dice sí de entrada. Porque fue lo primero que me dijo, leí el material y el material es fabuloso. Pero no sé si yo puedo hacer teatro ahora. Y la verdad es que cuando dijo que sí, se subió al barco de una manera que jugó mucho más que lo que juega un actor. Jugó cabeza de compañía, jugó cuidar proyectos, jugó compartir elecciones, jugó compartir criterios. Cosa que a mí me encanta porque creo que el teatro es uno de los más enormes artes grupales que tenemos. Entonces cuando se puede hacer en grupo, que no siempre pasa, pero cuando se puede, creo que es lo que hace la diferencia. Le dije, me parece que está empezando el nervio, sí, bueno, y el maldito insomnio, pero estamos muy preparados. Oficio, no oficio, experiencia, no experiencia. Uno siempre cuando está unos días antes hay una cosa que aparece. Y es un estreno, ¿viste? Es un estreno y dedicarnos a esto te genera eso porque le pones todo, mente, cuerpo, alma. Así que está bien, está bien que haya venido la noche de no dormir. Sí, pasa que es un texto muy atractivo, una historia muy atractiva. Armaron un grupo muy interesante de trabajo, Nancy, ustedes dos, bueno, Corina en la dirección. ¿Está todo dado para que funcione bien? ¿Cómo vienen esos ensayos? Vienen muy bien, ya la obra necesita público básicamente. Si no, nos empezamos también nosotros a hacer una obra paralela. Para nosotros, ya está, ya está a punto. Tiene esta dinámica la obra de que por ahí todo lo que uno se reprime en la vida laboral, en este momento no sucede en la obra. Entonces eso supongo que va a generar gran identificación. Ver a una persona como el personaje de Fer, Maite, que dice lo que piensa, digamos. O sea, no hubiera durado ni cinco minutos en una empresa común. Pero bueno, nos vemos en una situación extrema, de extrema crueldad, de extrema desconcierto. Y bueno, nos surge lo peor. Con esto, aparte, en un vértigo de 80 minutos de risa, hay un ritmo, una dinámica espectacular. Eso es hermoso, porque ayer decíamos con Nan, bueno, hacemos el aeróbico de la semana en la obra, porque es una hora y veinte, y yo creo que es una hora y cuarto de cuerpo adrenalina y es trote, básicamente. Y está buenísimo que sea, que es una pelea, una discusión en tiempo real, ¿viste? Eso está bárbaro. Bueno, el miércoles 10 de abril estrenamos la temporada en el multiteatro, entradas en Platea Net, de miércoles a domingos los esperamos en Exit. Hola, 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 todos bienvenidos a MSO Noticias. No te podés perder, bueno, como ya viste, toda la información nacional e internacional del mundo del espectáculo. Vamos a darle la bienvenida a Mica al estudio. ¿Cómo va? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Perdón, a piernas y sus... a piernas y Mica. Ahí está, sí, tal cual. Espectacular. Bueno, hoy tenemos mucha información, Mica, de qué vamos a estar hablando muy bien. ¡Ven ahí el dire del paneo! Bueno, les traigo una noticia que nos sorprendió ayer, que tuvo que ver con el ACV que sufrió Eduardo de la Puente, pero se lo ve a él, es un video donde él lo cuenta, cuenta cómo está, se lo ve, está bien, está internado, obviamente, así que les voy a contar un poquito más sobre esto y cómo se encuentra ahora. Buenísimo, me encanta que tengan toda la información y también para llevar tranquilidad, ¿no? Por sobre todo a todos. Vamos a continuar nosotros ahora, sí, hablando del actor Jonathan Myers, que, bueno, evitó la cárcel por agresión a su exmujer. Ahí están las imágenes. El actor estadounidense fue condenado ayer por un tribunal de Nueva York a completar un curso de años sobre violencia doméstica por dos delitos de agresión y acoso contra su exnovia en el 2023. Tres, Myers fue declarado culpable el pasado diciembre de los delitos relacionados con un ataque en un automóvil a su entonces pareja, Grace Gavari, y por los que afrontaba menos de un año de cárcel. El actor de 34 años acudió a un tribunal de Manhattan vestido con un jersey negro de cuello alto, acompañado de su actual novia, y no hizo declaraciones a la prensa, y lo cierto es que a su salida de la audiencia, según señalan los medios locales, esperaban un poco, un par de palabras al menos, ¿no? En el juicio ante un jurado tuvo lugar en diciembre, que se conoció a Myers, en el rodaje de Ant-Man, donde ella era la entrenadora y aseguró que el altercado con el actor dejó su oreja ensangrentada y un dedo fracturado, lo cual es un montón, y me parece muy poco, un cursito que termina siendo con una oreja ensangrentada y un dedo fracturado. Tremendo, o sea, no me parece justicia, no sé si estamos de acuerdo ahí. Y eso también, de salir y decir unas palabras, algo, no sé, como... Muy bien, vamos a continuar nosotros ahora, sí, hablando de, en otras palabras, ayer fue la gran avant-première, muchísimos famosos estuvieron presentes, nosotros estuvimos ahí, y vamos a mostrarte un poquito lo que fue. Todo disfrute y siempre una fiesta que se haga teatro en Buenos Aires, ahora que se habla tanto, tanta boludez de la cultura, esta es la mejor respuesta, así que felices de estar acá. ¿Y la respuesta de ver esa calle Corrientes explotada de ofertas de gente? Explotada, nosotros recién terminamos este fin de temporada, este fin de semana, ocho funciones repletas. Además, el argentino es teatrero y lo que hacemos teatro somos unos bendecidos de ese milagro que es que siempre la gente de alguna manera llega al teatro. No querés caer en lugares comunes, pero no sé cómo agradecerles, siempre se lo digo cuando termina el show, esto es un milagro, yo no los conozco a ustedes, ustedes no me conocen a mí, y hace una hora y media que nos estamos dando risas juntos. Impresionante. Bueno, y ahora te aprovecho la experiencia televisiva porque también arrancaste bien con uno de dos, ¿no? Bueno, me encanta la propuesta, mirá, yo he hecho otras cosas en la tele, y esta es de las cosas que hice por ahí con Masterchef, que soy yo, que soy yo mismo, no siempre el éxito que podés tener tiene que ver con la felicidad que te da hacer un producto, así que yo estoy muy feliz y muy contento. Es un lindo programa de entretenimiento, pero con tu impronta, porque vos sos un showman ahí adentro, ¿no? Claro, y yo lo que quería era eso, me habían extraído otras propuestas, y yo dije, en alguna que sea yo, porque yo y la tele es una relación difícil, aunque me ha ido bien y he estado en programas que me dían mucho, pero no siempre me encontraba tan cómodo, así que ahora me siento muy feliz. Teatro siempre te brinda esta oportunidad, ¿no? De estar ahí, mirar, pensar, hacerte invadir de lo que transmiten, así que estoy, vino para eso. Yo me siento actor, obviamente, de la vida, pero esto lo puede tomar como uno quiera, ¿no? Pero sí, somos actores, porque un día somos de una forma, otro día somos de otra, y tratamos de llevar adelante la obra. También es un pequeño teatro, cuando abrí la puerta, como abrí la cortina del teatro, todo tiene que empezar a funcionar. Y esto sí, nos tocó ese momento de arrancar donde la televisión, los medios, los socials, estaban arrancando ni siquiera, entonces fue un momento bisagra interesante. Hoy, bueno, fíjate lo que es, es una explosión total. Yo me enamoré de la televisión al mismo tiempo que me enamoré de Argentina. Ustedes van en conjunto, o sea que hace casi 25 años que estoy haciendo esto, el que vivo acá, seguramente, vamos a ver si no será Masterchef, alguna otra situación que tenga que ver con la cocina, por supuesto. Y bueno, trato de combinar, pero bueno, no es tan fácil producir con constancia, no es tan fácil tampoco, bueno, Argentina en general, producir en Argentina es difícil, pero yo siempre que veo una oportunidad trato de empujarla, porque me parece que está bueno hacer cosas. Hablar de política hoy en día es un problema, ¿no? Porque obviamente cualquier cosa que puedas decir, para un lado o para otro, si opinás, no opinás, todo está mal, básicamente. Entonces, yo tengo una opinión bastante reservada del tema, y hablo con mis colegas en general, obviamente que me preocupa que no haya trabajo. A mí no me importa si gobierno de izquierda, si de derecha, yo no tengo banderas políticas en particular. Para mí es un gran problema el fanatismo, sea de cualquiera de los lados, o sea, siempre esta grieta donde se termina dividiendo todo le hace muy mal a la Argentina en general. No hay ficción en la TV, de hecho hoy sacaron un registro que no va a haber ningún, ni Telefe, entonces tienen que empezar a llornarse a las plataformas. Pero después uno viene a Calle Corrientes y contra todo pronóstico, está llena de oferta teatral. Sí, es raro lo que pasa, porque se dan dos cosas, dos factores. Uno es el contexto de Argentina en general, y otro tiene que ver con las plataformas que tampoco le encontraron tanto la vuelta. Entonces ahí hay que ver cómo se termina de adaptar esto para que se produzca más todavía en Argentina. Quizá los países de la región tienen más, no subsidios, esa palabra que está prohibida, sino que exenciones impositivas o el área, está comprobado, ¿no? Feacientemente que obviamente tratando de empujar el área generás muchísimo más trabajo y además que entra plata al país, o sea, como que tiene un doble beneficio. Pero bueno, me parece que ahí hay que hacer un laburo bastante grande, que es lo que nosotros empujábamos en su momento y que hoy en día está muy complejo. Es un año complejo, pero tengo muchos proyectos personales de desarrollo, tanto de algunas ficciones que estoy empujando en algunos lugares, para actuar menos, pero tengo ganas, siempre tengo ganas, por ahí para la segunda mitad del año. Y después tengo otras cosas que no tienen nada que ver con el medio, o sea, emprendimientos propios, bueno, tiene que ver en realidad, tengo ganas de ser una escuela de teatro, meterme con, o de arte, más que de teatro, así que nada, voy a ver cómo decanta. A no perdérsela esta obra muy interesante, se puede decir que es un dramón, pero bueno, tiene lo suyo para no perdérsela en el Metropolitán Sur, allí en Avenida Corrientes, por supuesto, vamos a seguir teniendo más novedades. Lo interesante, bueno, que está Jimena dirigida... Claro, por Nico. Por su Nico, que es que está debutando como director, porque yo no me acuerdo si estuvo haciendo otra obra, me parece que sí. Sí, puede ser su debut, porque él ya es productor también de... Claro, pero como director... Sí, como director creo que está debutando. Y mirá que muy interesantes, me gustaron estas fotos de Ciudad Magazine, con muchos famosos, por ejemplo, bueno, ahí están Beli Unlucio y su hermana, y su marido, Javier Ortega Adesio, pero vamos más abajo, porque hay unas parejitas que me interesan, que compartamos. A ver, a ver, ¿qué pasó ahí? Y unos looks que yo, por ejemplo, no sabía que había una persona que tenía esos tatuajes. Ahora vamos a ver. Acá la vemos a Sol Pérez con su marido, que Sol Pérez se recibió de abogada, ¿viste? Se recibió de abogada, finalmente. Y algunos dicen que está embarazada, pero no sé, ella contó que tiene muchas ganas de quedar embarazada. No respeten, por favor, que ella lo cuente. Pampito, nuestro compañero acá, muy caballero, pero un poquito más abajo, que les quería mostrar algo. A ver si lo encontramos. La parada de Pampi. Sí, sí, sí. Bueno, ahí lo vemos a los tres en el cierre. Sí, y Andrés Gil, que también es la pareja de... Bueno, Migue Granados con su mujer. Bueno, no sé si el look de Migue estaba para ir al teatro. ¿Te acuerdas que antes este es el look que les quería mostrar? Esos tatuajes, ¿no son nuevos? Pero será tatuajes... ¿O son de jena o son de...? ¿Qué decís? De jena, para mí me da impresión como que es de jena. Y me gusta, ¿eh? Porque es como que le... Sí, le marca eso que ella tiene un cuerpo, unos abdominales tremendos. Sí, la cintura. Así que ahí está Flor Viña, soltera por ahora también. Así que ahí la vemos muy... Me encanta, me encanta el look. Se cortó el pelo, está colorada, tatuaje. Sí, sí, se cambió totalmente. A renovar, a renovar, muy bien. Ahí vemos a Cande Betrano, que es la pareja también de Andrés Gil. Los cuatro tienen muy buena onda con Nico y Jime. Así que bueno, la verdad que... Sí, son íntimos amigos. Sí. Y disfrutan ahora arriba del escenario. Entonces, bueno, vamos a continuar nosotros hablando de Eduardo de la Puente, porque tras sufrir un ACV, hizo un comunicado en sus redes sociales para llevar tranquilidad. Y ahí lo tenemos. Mica... Bueno, Eduardo de la Puente está internado. Y él lo que hizo fue contar desde su palabra y lo escuchamos. A ver si ahí lo escuchamos. La saqué bastante barata, por suerte. Pero bueno, por unos días voy a estar fuera del juego. Estoy siendo muy bien atendido por médicos. Estoy acompañado por mi familia, por amigos, que también me están cuidando mucho. Y por la maquinita que hace Ping. Así que bueno, cosas que pasan. Pronto habrá más información. Ahí está. Vamos a estar esperando, pero se lo ve la verdad que bastante bien. En lo que cuenta es que no tuvo consecuencias al menos tan visibles. Obviamente va a tener que quedarse internado, le van a hacer pruebas, etc. Va a estar súper controlado. Pero bueno, es importante verlo. Tiene 60 años, Eduardo de la Puente es muy joven. Pero bueno, el ACV es algo que también no reconoce muchas veces de edad. Por suerte se lo ve muy bien. Vamos a estar esperando novedades. Está controlado. Y seguramente a través de sus redes sociales también haya noticias sobre su salud. Sí, como siempre decimos, es importantísimo hacerte los chequeros anuales o... Sí. Sí. No, no. Y en el caso de él seguramente se actuó muy rápido. Porque eso es clave. Cuando ante la presencia de un ACV es muy importante ir al médico. No, lo que decía es que es importante como siempre para tratar de prevenir ciertas situaciones. El ACV aparece sin avisar. Pero si le haces el chequeo anual o cuando el médico te indique cada seis o tres meses se puede prevenir un montón. Muchísimas situaciones. Por suerte Eduardo la cuenta a la perfección y nos alegría muchísimo. Y esperamos pronto volver a verlo trabajando. Vamos a continuar nosotros hablando de la semana del cine italiano. Sí, ya se puede disfrutar. Estamos hablando, hablamos con dos de los protagonistas que nos cuentan. Sobre las películas que se van a exponer. Y por supuesto para que vos puedas disfrutarlas. Mira. Mi deseo más profundo es dejar algo, aún pequeñito, en el público. Algo, una pregunta que el público se contestará. Porque a mí me gusta muchísimo hacer preguntas y no dar respuestas. Así que el deseo más grande es que el público se hace unas preguntas sobre la peli, sobre el tema. Y si se emociona un poquito, mi trabajo está hecho. Las pelis de época, de toda la época, se puede rodar, sí, se maneja muy bien. Y es una maravilla rodar en Turín. Así que la ciudad nos ha regalado un escenario magnífico. Hemos trabajado como locos para que se vea en la pantalla el mundo, para que es una Turina muy isolada, muy silenciosa, donde solo se oye el corazón de los jóvenes, ¿no? Que quieren enamorarse, que corren por la noche, que quieren que estén de huérga, que son felices. Hablaremos de este tema, pero ambientándolo en el pasado, porque pudimos ver cómo se ha quedado y qué ha cambiado desde entonces. Y podemos ambientarlo en un periodo específico de nuestra historia, que no digo, porque no quiero hacer spoiler, pero es ambientado en un momento muy importante para la historia de la historia italiana. Pero es una historia, en general, para las mujeres italianas. Muchas historias, no específicas, no legadas a la violencia, pero muchas historias de la vida de la época, las he escuchado por los ancianos de mi familia, de mi nena y de mi bisnón. Cuando ellos le raccontaban, yo era una garcía, me lo imaginaba ambientada en aquella época. Y ambientada en aquella época, ¿qué cosa había en los ojos? Había en los ojos el cine neorealista que había raccontado en aquella época. Entonces, ¿cómo era? En el bianco y nero, con un formato de cuatro tercios. Porque es un tema que está, lamentablemente, todavía es muy actual en nuestro país. La violencia que sufren las mujeres, de este tema hablan también mucho los medios. De hecho, hay un femicidio cada 72 horas. Lo cual, bueno, quise contarlo en esta ambientación hecha en el pasado, para ver qué es lo que quedó de este tema y qué es lo que cambió. Muchas de estas historias que aparecen en la película, fueron las que escuché de mis abuelas o de otras ancianas de la familia, que justamente por influencia del neorealismo. Yo las veía siempre, me las imaginaba en blanco y negro y también en un cuadro más chico. Por eso así lo quise mostrar también en mi película. Quisiera invitar a todo el público argentino a ver este film. Yo soy honrada, soy feliz que este film venga distribuido aquí, en este país. Y entonces, espero que, insomma, que en muchos lo vean. Espero que, espero que, espero que, vi piaccia. Entonces, vi invito al cinema dall'11 de abril en toda la Argentina. Uscirá el mío film, c'está todavía mañana. Le quisiera invitar a todo el público argentino a que vea la película. Me siento muy honrada de que sea distribuido aquí en la Argentina. Que mucho, espero que muchos vengan a verlo, que les guste. A partir del 11 de abril van a poder verlo en las salas cinematográficas. Muy bien, vamos a continuar nosotros ahora. Sí, hablando de un cumpleaños muy especial. Estamos hablando de los 50 años del éxito del cuarteto sueco ABBA en Eurovisión. Me encanta. Con Waterloo, te encanta ese tema, ese tema a quién no se lo acuerda, ¿no? Sí. Ahí tenés las imágenes. El sábado fue cuando se cumplieron 50 años de este cuarteto, que triunfó en el festival de la canción de Eurovisión allá por 1974, con la alegre canción de amor, Waterloo. La melodía volvió a sonar el sábado en la estación de tren Waterloo de Londres, y que, bueno, también lleva el nombre de la batalla de 1815, que supuso la derrota de Napoleón cuando un coro cantó para los viajeros. En la ciudad costera inglesa de Brickton, donde se llevó a cabo la competencia de 1974, los fans organizaron un baile y conmemoraron así el aniversario. Ah, espectacular. Pero me parece súper original esta organización y que todos los fanáticos hagan un acorio y bailen de esta manera está buenísimo para festejar, ¿no? Ojalá muchos fanáticos, en lugar de hacer otras cosas, se pongan a hacer este tipo de movidas que están muy buenas. Muy original y es verdad que es uno de los temas más alegres de ABBA, que es un gran grupo, ¿no? Bueno, ya es un clásico, se puede decir. Vamos a continuar nosotros hablando de Mongo y el Ángel, esta obra de teatro, que, bueno, no, me estás diciendo que no. Después, se la bancan si quieren ver esa nota, porque lo tenemos a Carlos Carcela aquí en el Zoom con nosotros. Muchísimas gracias por comunicarte, querido. Hola, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Qué rápido te conectaste. ¿Eh? ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto, perfecto, mi amor. Contame un poco, estás a full, no parás estos días, ¿no? Estamos a full, estamos empezando los ensayos de lo que van a ser los conciertos en el CSK a partir de este sábado y domingo y el próximo fin de semana también. Así que, bueno, estamos a full ahí en el CSK en la Sala Argentina. Es hermoso el CSK, ha quedado maravilloso y, además, cómo suena, tiene una acústica muy, muy linda. Espectacular. Contanos un poco también del espectáculo, porque tengo entendido que es muy especial y han seleccionado finito, diría, como para poder realizarlo. Mirá, lo que vamos a hacer, yo vengo haciendo hace muchos, muchos, muchos años, digamos, 15, un concierto barra espectáculo que se llama Babushka Canciones de Mujer. Sí. Es un repertorio de todas canciones de todas las épocas y mundos de intérpretes femeninos. Y, bueno, hace 15 años que lo vengo recreando yo con un cuarteto increíble de músicos. Y este año se cumplen 15 años que empecé a hacer este concierto. Entonces, nos pareció como una buena fiesta de 15. Repetirlo, hace ya tres años que no lo hacemos, repetirlo en el CSK a modo de festejo. Entonces, vamos a hacer dos sábados, el 13 y el 14, vamos a hacer Babushka y viene con un concierto que es como una especie de primo, un hermanito que se llama Punto de Orquesta, también con un cuarteto de músicos increíbles que sí, fue estrenado hace tres años en el CSK. Ah, y ahora está pasando ahí por la calle, así que ahí, ¿escuchan? No pasa nada, no ingresa en el micrófono, despreocupate, nosotros cualquier cosa te avisamos. Ahora, Carlos, querido, ¿cómo fue la selección de los temas? Porque es un trabajo muy especial seleccionar qué temas realizar durante un show, ¿no? Y que sean tan característicos. Y bueno, a ver, yo venía, siempre estuve muy involucrado en el repertorio de canciones femeninas. Siempre fui muy fan de todo tipo de cantantes, no sé, te diría desde Marlina Ross a, no sé, a Mina. Entonces, bueno, al momento de que se me ocurre esta idea de hacer un repertorio que reuniera a todas estas icónicas, las cuales siento como que de alguna manera me conforman culturalmente, como que me forman artísticamente, y dije, bueno, ¿qué hago? Empecé a hacer una selección y eran como, no sé, 40 temas que podía reversionar, no sé, entraban todas, hasta Andrea del Boca entraba. Pero, bueno, después hicimos un rastrillaje con Alejandro Terán, quien en ese momento dirigió musicalmente el concierto y el disco, porque hay un disco que se llama Canciones de Mujeres que está en Spotify. Entonces, en realidad, fueron quedando las canciones que más rango interpretativo me permitían. Y también, digamos, las que no se pisaban entre sí, ¿no? La idea era como tocar muchos colores distintos, por ejemplo, entonces el espectáculo empieza con una canción de Bjork, y luego hay una canción de Mina, en italiano, y luego hay una canción de Omana Portuondo, una canción cubana. Entonces, es como que es un viaje que va permitiendo atravesar diferentes colores. Y así se fue formando este concierto de Babushka. Obviamente, Babushka se llama porque hay una de las canciones más icónicas, que es Babushka, una canción de Kate Bush, que se la acordará. Sabía que era muy internacional y muy interesante, pero también lo interesante es que tenés esta fecha con justamente Babushka, pero al día siguiente de las dos fechas tenés otra que es completamente lo opuesto, lo cual llama mucho la atención los días consecutivos, que estamos hablando de Puto y Orquesta también, que es una orquesta maravillosa. Sí. Y bueno, mirá, la idea de Babushka era, de alguna manera, como revisitar mi lado femenino. Y después dije, bueno, ¿cuál sería el lado B de Babushka después de tantos años de hacer ese repertorio femenino, esa revisión de lo femenino? Y dije, bueno, tengo que visitar lo masculino, pero ¿de qué manera lo visito? ¿Qué me voy al cliché de lo masculino, de macho argentino? No. Entonces dije, bueno, es la hora de construir una masculinidad que también incluye lo femenino. Entonces, bueno, por eso, este título inquietante, Puto y Orquesta, que me sitúa también con una idea de lo masculino muy particular. Y hay un juego entre los dos conciertos, por eso es muy lindo que se dé uno atrás del otro, ¿no? Sábado y domingo, porque son como un poco realmente el lado A y el lado B. En la puesta también, porque Babushka es una idea, Babushka empiezo totalmente vestido con todo lo que es, con todos los accesorios de gala masculina, ¿no? Tengo hasta gemelos, tengo los tiradores, tengo hasta ligas en las medias para que no se me caiga. Y de alguna manera me voy sacando todas estas prendas, tema a tema, me voy como deshojando, ¿no? Y voy desprendiendo de lo masculino y me voy transformando en otra cosa en el escenario, ¿viste? Los colores femeninos me van engañando. Y en Puto y Orquesta es al revés. Este personaje empieza totalmente desnudo, totalmente desnudo, y tema a tema se va vistiendo y termino vestido. Entonces es como un lado A y un lado B, como si fuera un verso y reverso, ¿no? Un show y el otro. O sea que... Carlos, ¿cómo estás? Micala, te saluda. O sea que la realidad es que... Todo bien. La realidad es que lo que le ofrecemos a la gente es que compre las dos entradas para los dos shows. O sea, es que yo estaba pensando lo mismo, porque los días consecutivos... Yo digo, para mí va continuado. Justamente, digamos, algo hay. Lo puedes ver separado, pero... Pero más allá de lo que sea lo opuesto, pero bien, se puede. La idea, sí, es como que tienen una continuidad en sí mismo, ¿viste? Y también hay como una lógica de repertorio que también se complementa uno a otro, ¿viste? Los shows podrían estar de alguna manera mezclados. Para mí son como el lado A y el lado B de un low play, ¿viste? Claro. Como un gym y un young. Sí, está bueno que vean los dos, porque si bien fueron hechos en momentos muy distintos de mi vida y con 10 años de diferencia uno del otro, pero tienen relación artística. Y bueno, no, lo que quería aclarar es que no necesitan comprar... Son gratuitas, son gratuitas las entradas. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, son gratuitas las entradas. Son gratuitas. Sí, sí. Son gratuitas. Vamos a aclarar algo, que tienen que ingresar en la página, ¿no? Para adquirir las entradas o van directamente. Yo por el tema de la cantidad de cupo. Ahí se me congeló. Sí, me parece que tienen que ir... De la sala más popular de la isla Ballena. La sala argentina que es hermosa, hermosísima, es para 500 personas. Se reparten las entradas dos horas antes del listo del show. Ahí está. O sea, los shows son a las 20 horas y las entradas se empiezan a repartir a las 18. Exacto. Bien, buen dato, buen dato. Importantísimo estar antes entonces, después se van a tomar un cafecito hasta que empiece el show. Ahora, vamos a lo importante. Sí, porque corren el CSK, que está buenísimo. Yo me quedé un poco azorada y la escuchaba a Mika hablar justamente de este tema, de una obra y el día siguiente otra. El entrenamiento, ¿cómo lo hacemos? Porque no es que haces una obra de teatro y hablas y descansas. Estás todo el día en movimiento, toda la obra en movimiento. Y mirá, nunca los hice uno atrás del otro. Así que vamos a ver cómo resulta. La semana que viene te cuento. Yo supongo que va a estar todo bien. Vamos a cuidarnos. No, pero es un entrenamiento que te venís preparando vos. Yo vengo cuidándome, yo vengo, entreno, entreno la voz, entreno el cuerpo. Y bueno, esta semana tenemos todos los días ensayos y también voy a llegar fortalecido, no cansado. Vamos a estar bien, vamos a estar bien. Bien, bueno, querido, muchas gracias por esta comunicación. A disfrutar este momento tan lindo allí en el CSK, todos los que quieran ir. Y por supuesto, bueno, nos quedamos atentos a tus novedades. Dale, dale, bueno. Y los que quieran escuchar, también un poco chusmear. Los conciertos, tanto Babushka Canciones de Mujer como Oculto de Orquesta están en Spotify. Así que pueden chusmear el repertorio para ver de qué se trata. Buenísimo. Y también te he entendido que van a estar transmitiendo por Radio Sunido Cultura. ¿Es así en vivo? Ay, puede ser. Sabés que no tengo mucha idea de eso, pero es bastante posible, sí. Bueno, estar atentos entonces en el momento de los shows, envío por Radio Sunido Cultura y si no, en la plataforma digital Spotify. Fuerte abrazo, Carlos, querido. Los espero a todos, gracias. Gracias. Bueno, y ahora sí vamos a ver la nota que te estaba prometiendo, que estaba presentando. Estamos hablando de Mongo y el Ángel. Esta obra de teatro que la puedes disfrutar los viernes a las 20 horas en el Teatro del Pueblo. Y en un ratito vamos a la pausa, ¿eh? Mirá. Epa, ¿qué pasó? Que me apareció Thalía. Pero Thalía no es. Yo quiero la notita de Mongo y el Ángel. Ahora nos vamos a ir con Thalía, pero... No, 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 no nos vamos a ir con Thalía. Ahí la tenemos a Thalía. Y vamos con la notita de Mongo y el Ángel. Esta obra de teatro que la puedes disfrutar todos los viernes en el Teatro del Pueblo. Ahora esto acá y la vemos. Y bueno, son personajes de la calle. Entonces, toda la realidad social es fuerte. Son personajes que uno camina por la calle y a veces los niega. Nos hicimos como una capita de anestesia y no los vemos. Entonces, de repente, tener la posibilidad de estar como espectador en un teatro, viendo esa situación y viendo qué sienten estos personajes y qué les pasa, despierta a todo un mundo. Y también que hay mucho prejuicio en relación a ellos. Y bueno, esta obra de Héctor Olivoni, que es muy lindo material, hace ver una parte sensible, una parte poética también de esa realidad. Aparece muy presente la soledad también, ¿no? En la obra. Sí, estos personajes están totalmente solos. Y eso, bueno, en el teatro y en la obra es lo que da la posibilidad de este encuentro que tienen Mongo, Pino y Liliana. Y en ese lugar, donde están totalmente despojados de todo, encuentran una suerte de luz, de esperanza, que es el encontrarse, ¿no? Escucharse, tocarse, percibirse, cosa que no les pasa a las personas que viven en la calle con el resto de la sociedad, ¿no? Entonces, ahí aparece ese lado poético de, desde lo más profundo, desde lo más roto y básico, poder empezar a reconstruir mínimamente, por lo menos los vínculos. Hay algo interesante que decías que Marcelo nos nombraba recién, que es la esperanza. Porque la obra, al final del camino, tiene como esta sensación maravillosa de que en algún momento las cosas pueden mejorar, ¿no? Sí, sí. Y eso es lo interesante. Cómo hay un lugar del encuentro o del amor que es lo que nos termina salvando, ¿no? Esto de creer también, ¿no? Bueno, en el Teatro del Pueblo, en la Valle 3636, los viernes a las 20. Justo a la verdad nos preguntábamos, porque no conocemos el Teatro del Pueblo, ¿dónde estaba? Bien que lo dijo la Valle 3636, allí por la ciudad de Almagro. Muy interesante también para conocerlo y con esta obra más aún. Ahora sí vamos con Talía y esa fotito que quería Mr. Katrina. Porque Talía publicó una serie de fotografías en las que aparece posando con su vestimenta. Estar soltera combina con Miau. ¿Y qué pasó? Estallaron las redes, por supuesto. Porque esto es lo que publicó ella para subtitular las fotografías. Y en la sección de comentarios varios usuarios de la plataforma digital preguntaron la razón por la cual Talía había escrito eso. Por su parte, Tomi Mottola, su marido, con quien la actriz se cansó en el 2020 en la Catedral de San Patricio de Nueva York, la más imponente allí en la Quinta Avenida, también reaccionó a esta publicación. Al productor de 75 años no pareció molestarle la frase que anotó la madre de sus hijos, Sabrina Matthew. Después colocó tres emojis de corazón y un fuego. Bueno, todo confuso. Sí. A su vez agregó dos manos, por supuesto, celebrando. Bueno, hace tan solo dos semanas, el 18 de marzo, Talía compartió en su feed una selfie en la que aparece abrazada a su marido con el dicho los tortolitos enamorados. Te amo tanto, mi amor. Estoy enamorada, tu amor me hace grande. Si eso fue hace dos semanas, no están divorciando. No, esto es una promo, una canción nueva. Bueno, vos y yo me tienen los dos, que es todo marketing. Y acá puede ser. Yo no, pero acá es, porque... Acá no cantamos eso. Sí, acá está cantado. Acá está directamente una promo que debe estar haciendo y el marido la apoya. Exacto. Ahora, si el marido no hacía un comentario, escándalo, tapa de portada. Sí, la verdad que sí. Hacemos la pausa con Talía, por favor, ya volvemos. No, no estás soltera, chico. No, no, no. No, 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 no. Susurra a mis espaldas y a mí me importa un bledo que más me da. Estamos de regreso en M Show Noticias y listas para charlar con el querido Oski Guzmán, que está aquí con nosotros para contarnos todos los detalles de todo lo que están preparando allí en el Teatro Metropolitan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, lindo, qué lindo verte y charlar contigo. Y bueno, me imagino que estás súper ansioso. Uy, muy, muy, muy. Ayer dormí muy poco, pensando, 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 pensando en un momento, en hacerlo de nuevo, encontrarme de nuevo con este material, ¿viste? Hace tanto tiempo que del estreno y sigue y ni yo lo puedo creer. Es como que increíble como una historia, siempre cuando hacemos improvisación decimos hay que escuchar la historia porque la historia es lo que nos guía. Bueno, cómo esta historia que es del Bululú, cómo se defiende y a pesar del tiempo quiere seguir y está. Y bueno, la seguimos, la seguimos. Me encanta, me encanta el título Bululú. Amo. Ahora, ¿hace mucho venías preparando esta obra o surgió? ¿Cómo nació? ¿Cómo fue la propuesta? Mirá, esto es un reestreno. Nosotros, yo la estrené en el año 2010 en el Teatro Nacional Cervantes. Y en el año 2010 yo tenía 39 años. Y cuando tenía 18, que entré a la Conservatoria Nacional de Dramático, mi primer director de teatro, porque empecé a hacer teatro ese mismo día en un elenco de teatro callejero en La Ribera, me hizo escuchar el cassette grabado del disco del Bululú de José María Vilches. ¡Guau! Fue tan la fascinación que me produjo que lo empecé a escuchar sin parar y textos de López de Vega de Cervantes, textos muy graciosos, muy cómicos y poemas de Lorca. Y me lo aprendí de memoria y empecé a hacerlo en el Conservatorio, en las fiestas de teatro de los estudiantes. Y después terminé el Conservatorio en el año 93 y recién en el 2010 estrené una versión de esto que hacía José María Vilches, que era el Bululú, en el Teatro Nacional Cervantes. Y lo hice durante 10 años aproximadamente, sin parar, de aquí para allá. Fue funciones en Timbre 4, funciones en el Teatro Piscadero. Y hacía como... un productor decía que yo hacía gira por los teatros. Y además los premios que se ganaron también. Sí, sí. Bueno, apenas se estrenó, ganamos el premio ASEA, el premio... Nada, el Conex como actor de la década, diploma del mérito, como actor de la década. Después el premio José María Vilches de Mar de Plata, de la Municipalidad de Mar de Plata, de Villa Paredón. Después los Estrellas de Mar, mejor personal, mejor música. No, no, fue el Florencio Sánchez. Un montón de premios. Fue increíble. Y después los viajes. Viajé por todo el país en estos tres años. Y ahora llega... Por todo, todo, todo el país. Y ahora aquí... Incluso hicimos... Sí. Sí. Ahora llega... Incluso hicimos España, España, Bolivia, hicimos Miami, Estados Unidos. Fue como un espectáculo que tiene todavía un camino que no sé dónde terminará. Claro, y te marcó desde, como decías vos, desde los 18 años, desde el principio de tu carrera, desde que arrancaste y tiene un paralelismo con tu vida. Porque contemos un poco la historia del bululú, lo que hace este actor y comediante que va ahí por las calles con sus obras y sus textos. Y es un poco lo que también te ha pasado a vos durante todos tus años, desde, como decías vos, desde los 18 años, de la primera clase de teatro que tuviste hasta ahora. Y ahora llega al mainstream, al Metropolitan, nada más y nada menos. Sí, 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 la verdad que... Mirá, desde que yo vengo de una familia clase media... Clase, perdón, clase media, clase baja, obrera. Digamos, mis padres, los dos bolivianos, yo nací acá, pero mis padres bolivianos, costureros, me crié en la cultura indina. Entonces, este... No teníamos la costumbre de ir al teatro. Tampoco había dinero para ir al teatro, digamos. Y nunca fui al teatro. Pero cuando estaba por terminar en el colegio, como mis padres me habían hecho estudiar con mucho esfuerzo, les prometí que iba a ser médico. Entonces, estaba terminando el colegio y un compañero me dice, mi novia se notó en el conservatorio de artes dramáticos. ¿Qué es eso? Es una facultad de actores. ¿Qué estudia los actores? Le pregunto. Me dice, y actuación, y qué sé yo, un montón de materias. Y me dice, hay una materia que se llama acrobacia, violencia en escena y en clima. Y como yo quería ser profesor de Kung Fu, que era mi secreto anhelo, mi máxima aspiración. ¿Cuál era? Dije, yo tengo que hacer esa carrera que tiene una materia que me sirve para lo que yo secretamente quiero ser. Estaba preparando. Que es profesor de Kung Fu. Y por esa materia me metí en el conservatorio. Mirá vos. Y que desató una hecatombe en mi casa. Eso te iba a preguntar. ¿Qué dijeron tus padres? ¿Por qué prometiste medicina? Mi padre dejó de hablarme por tres años. Y mamá se enojó también, pero apenas me vio actuar, ella vio algo. Dijo, Serviz. ¿Sabés lo que le pasó? Me fue a ver actuar ahí a la esquina del caminito, donde ella actuaba, en La Boca. Y me dijo, volvió y me dijo, ¿sabés qué es Serviz, hijo? Serviz para esto. Ah, sí, 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 sí. Entre el público estaba Vergara. ¿Qué palabra tan especial? Claro. Me paré al lado, dijo. Y cuando actuaba, Vergara, era un buen, decía, mira que este pibe qué bueno que es. Y para ella fue como la palabra que la tranquilizó, ¿no? La palabra de alguien que sabía, digamos. La bendición. Que la tranquilizó en el sentido, claro, que dice, bueno, algo debe tener. Y bueno, y así fue que desde los 18 años me paré de actuar, en realidad. Además que no hiciste un cursito. Fuiste al conservatorio, discúlpame, ¿eh? Sí, 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 sí. Recordemos a la gente, ¿cuándo pueden disfrutarte en el Bululú? Sí, el Bululú, Antonio Gendi hablaba, a partir de hoy, martes, 9 de abril, por 9 únicas funciones en el Teatro Metropolitán. Los martes a las 20, 30 horas, entradas por Platea LED. Así que pueden venir a disfrutar de una historia que fusiona justamente... José María Vilche decía que había hecho el Bululú en homenaje a sus dos patrias. La española, a la que pertenecía, y la argentina, que lo había adoptado, porque él no volvió nunca más a España. Y él también la patria que él adoptó. Y después, entonces a nosotros se nos ocurrió hacer esta versión del Bululú en homenaje a mis tres patrias. La española, la de este Bululú de Vilches, la argentina, que es la patria a la que yo pertenezco, y la boliviana, la andina, que es la patria que heredé de mis padres. Qué lindo. Linda y original, por supuesto, mezcla para poder disfrutar y divertirse. Te mando un fuerte abrazo, Oski, querido. Nos estamos viendo pronto. Un abrazo para todos ustedes y gracias también por ayudarnos siempre a difundir nuestro trabajo. Por favor, a disfrutarlo. Vamos a hacer una breve pausa. Les hemos disfrutado de Hearth. ¿Qué pasa? La noche de anoche, que fue el gran eclipse, como ahí vemos a Gloria Estefan, justamente que estaba disfrutando del eclipse con una publicación. También hubo un divertido tributo donde se capturó la atención de todo el mundo en el Paseo de la Fama. Se juntaron Hearth con esta banda, con Jimmy Fallon, para interpretar el éxito de los 80 de Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Y ahí lo tenemos. Esto fue lo que han realizado. Increíble presentación. Afortunados todos aquellos que pudieron disfrutarlo porque no se había difundido mucho. Al menos acá, a nuestra prensa, no había llegado y nos encontramos directamente con las imágenes. Sí, Mika. Temazo, me encanta. Es hermoso. Es un happening hicieron. Imagínate poder disfrutar del eclipse con esta música de fondo. Impresionante. ¡Guau! Nos vemos con este video tan lindo y ya volvemos con más información. ¡Gracias! 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 Ya estamos de regreso en M Show Noticias. Y vamos a contarte ahora todas las novedades del mundo de la música nacional e internacional. Comenzamos ahora mismo. Vamos a hablar por un lado que vamos a recibir, ya tenemos la visita de Luis Tomilson en la Argentina para empezar a palpitar su show en el mes de mayo. Luis canta en el estadio José Amalfitani, más conocido como La Cancha de Eberes, el próximo sábado 18 de mayo para presentar su nuevo álbum. Por otro lado, te contamos que lanzan una cerveza en honor a Selena antes del que sería su cumpleaños número 53. La bebida de lanzamiento limitado se llamará Tomo la Flor, en referencia al éxito musical de Selena, Como la Flor, y fue escrita como una cerveza pálida de hibisco con un toque de guayaba. La cerveza llegaría para el próximo 16 de abril. Vemos si llega a nuestro país, por supuesto, llegaría allí en México. México, lo dudo. Vamos a ver qué pasa con esto de... No entremos en detalles. Pero no todo son buenas noticias. Resulta que este fin de semana Blink 182 anunció la cancelación de tres de los cuatro conciertos que ofrecerían la Ciudad de México, generando la decepción de todos sus fans. El grupo solo se hizo esperar 20 años, lo cual son dos décadas, chicos, por favor. Sino que la segunda ocasión es la que sucede justamente lo mismo. Lo que hasta ahora se conoció fue la decisión debido a la enfermedad del bajista de la banda, Mark Opus. Y de esta manera se informó en días recientes que padece una infección de garganta y bronquitis. Bueno, vamos allá, chicos. Los fans deberían comprender un poquito. Bueno, y en el mundo musical nacional, ayer se conoció una sentencia contra Elian Valenzuela. Elegante, así lo conocemos todos, deberá cumplir tres meses en prisión por posesión de armas y amenazas. El denunciante es un hombre que asegura ser empleado de la familia con cama adentro desde hace cuatro años. Según declaró ante un fiscal, hace poco sufrió un accidente de cerebrovascular y afirmó haber sido atacado por el cantante como por varios de sus amigos. Un nuevo hecho policial que lo vuelve a poner a Elegante en el centro de la polémica. Bueno, de Elegante no quedó nada, ¿no? Seguimos con Información Internacional. Dile si le parece y se lo sacamos al que ya no queda nada Elegante. Vamos con ella, que es una bomba. Ella es Demi Moore, disculpenme, ¿no? Pero tiene 61 años. ¿Cuántas quisieran? Mirá ahí con la otra genia de Cher. ¿Dónde hay que firmar? Lo cierto es que ella impactó con este vestido transparente. Y bueno, acá, hablamos medio de dice ropa interior, pero tenía un short y un corpiño. Tranquilamente podría ser un traje de baño, porque yo no vi en casca. Se usa mucho ahora, ¿viste? Ese tipo de vestidos. Sí, bueno, ya se vienen poniendo desde el verano todo lo que era tela red y demás. Y para invierno también. Es medio verdoso este color, ¿no? No, era plateado, depende de la luz. Depende de la luz porque era completamente plateado y le quedaba con los ojazos que tiene esa resaltando un montón. Lo cierto es que ella participó este fin de semana en Milán en la cena organizada por la popular firma Dolce & Gabbana. Y de esta manera celebra la inauguración de su posición en el Palazzo Real de Milán. Mira. Y lo ha hecho con este diseño de la marca, como no podía ser de otra manera, que no ha dejado indiferente a nadie. Se trata de este vestido largo de transparencia, es color plateado y adornado, con pedería, que deja completamente en vista. Y vuelven a decir, bueno, ropa interior no es ropa interior, está espectacular, es una bomba. Es un topcito y un shortcito. Y también recordemos que... Yo me iba a cortar el pelo y por ahora que la veo no me lo corto. Sí, porque la veo así con el pelo tan largo y digo, bueno, si ella se lo deja así. ¿O no? Bueno, así, lo que se te toque, Vika. Sí, yo te iba a preguntar, ¿cuánto es flequillo? Porque te ibas a hacer el flequillo, pero todavía no. Sí, pero ahora que la veo a mí así, me lo voy a hacer sin look. Pero lo que iba a agregar justamente es que, bueno, Prada también ha sacado este tipo de vestidos. Sí, muchas marcas. Lo hemos visto. Acá en Argentina también. Mucho lo que es red, así plateado. Y ya llega un momento que, bueno, vamos a ver que... Me llama la atención lo de abajo porque me parece que ese es como engomado por el reflejo de las luces, pero no sé si es el cristal que tiene. En un principio pensé que era cristal de... Lo digo porque acá no está Swarovski, pero no. Ella es una bomba, 61 años, chicos, explíquenme. Con Cher también, otra genia. Bueno, otro que está contento es Robert Pattinson porque finalmente fue papá. Y atención, que el reciente padre ya quiere tener más hijos. Que la deje recuperarse a la mujer, por favor. Robert Pattinson y su novia, la cantante y actriz Suki Waterhouse, se convirtieron en papá hace muy poquito y con el nacimiento de su primer hijo juntos, lo cierto es que parece que él está tan feliz y ansioso para aumentar la familia lo antes posible que según comentó una fuerte cercana al actor, al Daily Mail, Rob quiere tener más hijos y como Suki tiene la misma idea, está dispuesto a intentar tener otro bebé tan pronto como ella esté lista. Ah, bueno. Bien, estamos cuidando un poco, ¿no? Considerado al menos. También la panzota, es impresionante. Qué linda pareja. Lo cierto es que de esta manera agregaron, se la están pasando muy bien siendo padres y lo sienten como algo natural para ellos. Bueno, son un buen equipo para patamar. Bien. Ahí los vemos caminando, que bueno, fueron las fotos que se han viralizado, pero todavía no mostraron al baby. No. Parece que son de esas familias que prefieren resguardar la identidad, la imagen de la criatura, a la cual estoy completamente de acuerdo. Vamos a ir despidiéndonos, chicos. Sí. Ya se nos fue el programa, Mika. Sí, sí. Tremendo. Muy rápido. Si te querés cobricar con nosotros, puedes estar en vía ex Twitter o Instagram, arroba meyotvmika. Arroba Mika Levit. El mío, Gabriela, y un bajo sobrado. Y nos vamos disfrutando de Day Shanky, porque fue a saludar a nuestro mes y la rompieron. Se han viralizado estas imágenes. Y bueno, listo. Mirá, ahí está. Buena onda de los dos, y eso nos agrada muchísimo. Nos vamos disfrutando con este tema Donante de Sangre, que es la primera canción que estrena en su nuevo camino dedicado a la fe, y marca el inicio de una etapa diferente en su carrera. Lo cierto es que no le fue tan bien. Vamos a ver qué pasa con las próximas. ¿Qué no le crees? No le creo nada, no sé. Su nuevo camino, no. Ay, ¿por qué? La gente cambia. ¿Ojalá bien? Sí, ojalá, ojalá, ojalá. Ojalá, Daddy. Bueno, nos vamos. Muchas gracias mañana. Me da vida, no hay que temer. Él me cuida con su poder, me da vida. Eso es real, tenía anemia espiritual. Se abrió el cielo con poder, llegó un donante celestial. Medio una sangre especial que me libró de todo mal. Dijo, sígueme. La salvación.